Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, emprendedores, sean todos bienvenidos a una sesión más de Adobe Illustrator. Pues el día de hoy quiero compartirles una información muy interesante que podemos aplicarla directamente a nuestros diseños, a nuestras creaciones, aplicando igualmente todo lo que ya hemos aprendido anteriormente y pues también mencionarles que esta es ya la penúltima clase de nuestro programa de Adobe Illustrator, así que esperamos también que hayan revisado los videos anteriores, que les haya gustado el trabajo que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo con todos los compañeros, ha sido un esfuerzo que hemos hecho pues con el aprecio y el afán para que ustedes aprendan y sigan creciendo cada día más y más. De igual manera con la otra materia que estamos aprendiendo de marketing, ha sido sumamente importante que la vamos a aplicar de igual a igual con los conocimientos que hemos adquirido ahí y con los que estamos adquiriendo actualmente. Pues el día de hoy vamos a aprender una nueva herramienta que se llama destellos, pues como su nombre lo indica, vamos a crear unas iluminaciones dentro de una imagen que nosotros tengamos para darle más realce a nuestro diseño, nuestra imagen. Y pues sin más vamos a comenzar a ver qué es lo que podemos realizar. Un segundo. Y listo. Ya. Bueno, para empezar vamos a abrir un nuevo documento. Ok. Este documento no vamos a trabajarlo en tamaño 4, como hemos venido trabajando la mayor parte de nuestras creaciones sin ninguna modificación, tal cual como está aquí, únicamente modificando la orientación de pronto de nuestra hoja de trabajo. Para este ejemplo, pues vamos a ver si la utilizamos de forma horizontal. No vamos a no ver nada de aquí, vamos a darle en crear. Una vez que ya tengamos nuestra mesa de trabajo. A ver, me da un ratito. Una vez que ya tengamos nuestra mesa de trabajo, lo que vamos primero es a ver en dónde está ubicada esta herramienta, cómo la podemos utilizar. Y bueno, esta herramienta de destello la vamos a encontrar en esta parte izquierda de nuestra de nuestra barra de herramientas y la podemos observar. Se encuentra al último, como está con el nombre de herramienta de destello. Vamos a seleccionarla. Y ahora, lo que podemos observar es que nuestro cursor cambió de forma. Ya no es una flecha, ahora es como una cruceta, con unos puntos inclusive que forman como una especie de X. Eso nos indica que ya la herramienta está lista para la creación de este destello. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Únicamente, o sea, hay dos maneras que las podemos hacer. Nosotros podemos dar un clic y sostenerlo y empezar a arrastrar y vamos a ver cómo automáticamente empieza a crearse el destello. Vamos a dar un clic y arrastramos. Nosotros podemos simplemente observar un par de unas líneas azules que están ahí y no podemos a ciencia cierta saber cómo va a funcionar esto. Pues, más o menos lo que nos está indicando es la amplitud del destello que va a tener. En este caso, podemos observar pasándonos de una hoja a cuatro, que más o menos va a ocupar como una cuarta parte, digamos, del ancho de la hoja. Entonces, lo que vamos a hacer, y todo esto estoy haciendo sin arrastrar, sin soltar el peg del mouse, ¿no? Yo estoy arrastrando y veo de igual manera que empieza como a girar. Si yo no quisiera que gire, lo único que tengo que hacer es mantener presionada la tecla de Shift. Yo mantengo presionada la tecla de Shift y empieza a cambiar el tamaño sin girar el destello. Yo suelto y automáticamente empieza a crecer el destello, pero empieza de igual manera a girar. Entonces, simplemente si es que yo no quiero que gire, pues me tengo presionada la tecla de Shift. Una vez que yo suelte esto, va a seguirme apareciendo la misma cruz. Esto lo que va a hacer es que si yo doy otro clic, voy a darle aquí cerca, doy un clic, y puedo observar que se formaron como una especie de más círculos alrededor del destello inicial. Eso más o menos se refiere a la iluminación que va a proyectar desde el destello central y genera como un reflejo, más o menos como hemos visto en distintas fotografías, en las que hay un pequeño, un haz de luz y empieza como a formar ese círculo así como en línea recta. Entonces, eso es lo que va a generar o quiere dar, como nosotros entendamos del programa, que va a ver desde el destello que está en la parte de aquí, hacia acá se van a generar más iluminaciones, más círculos. Esta es como la primera manera que nosotros podemos crear. Vamos a crear nuevamente. Yo voy a dar un clic, sostengo, más o menos me alejo la distancia que yo quiero que el destello se proyecte. Yo quiero que se proyecte mucho más largo. Entonces, le voy a dar clic aquí. Y si yo no suelto el clic, como antes yo solamente di un clic y solté, yo inclusive puedo manejar hacia dónde va a ir el destello, si quiero que vaya hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, manualmente yo le puedo ubicar hacia dónde va la dirección de este destello. Entonces, para este ejemplo yo le puedo dejar ahí. Ya, entonces, de esta manera, perdón, podemos aplicar el destello dentro de nuestra hoja de trabajo. Y es que nosotros mantenemos presionado este y damos doble clic. Vamos a repetir esto. Selecciono mi herramienta de destello. Ya voy a dar doble clic sobre la hoja. Veo que me aparece un cuadro con opciones. Esta era la segunda forma de poder configurar directamente mi destello. ¿Por qué? Porque ilustrador por defecto me genera este destello, así como una iluminación central y más iluminaciones a lo largo de toda esta franja donde se genera un destello. Pero si es que yo quisiera configurarlo de otra manera, pues obviamente el programa me va a dar excepción. Voy a borrar todo esto y voy a dar doble clic. Entonces, el programa toma como referencia el último destello que yo había creado. Ya, pero así mismo yo, a partir del destello que había creado, yo puedo modificar este destello de acuerdo a mis gustos. Por ejemplo, en esta parte de aquí podemos ver que dice centro. Eso se refiere a la parte central de mi destello. Si yo empiezo aquí a modificar, vamos a ponerle en unos 50. Voy a moverle manualmente y voy viendo cómo mi destello empieza a modificarse, empieza a crecer. Esta parte de aquí es del destello del centro que está generando esta iluminación. Empiezo a mover, a mover, a mover. Y puedo ver cómo va aumentándose tanto la iluminación de aquí y la iluminación de acá. Ahorita por el caso que estamos ocupando con la hoja en blanco no la podemos apreciar muy bien, pero posteriormente ya la vamos a aplicar sobre un fondo ya con un color para que se vea mucho mejor. Por el momento, ahorita simplemente es como las indicaciones generales. Ahora, esta parte de aquí donde dice la opacidad, obviamente es como todo lo que ya habíamos visto antes, es la transparencia que va a generar este destello. Si yo le llevo al 100%, va a estar, digamos que si está sobre una imagen, el destello va a estar sumamente blanco. No va a tener ninguna otra transparencia y sobre la superficie que esté, pues va a generarse un punto blanco y de ahí va a empezar a esparcirse la iluminación. Entonces, generalmente, más o menos se le coloca a la mitad para que haya una transparencia y pues genere un mejor efecto dentro de la imagen de la composición que estamos realizando. De igual manera yo le puedo bajar, inclusive, para que la opacidad sea mucho menor y sea más transparente. Ahora, esta parte de aquí es el brillo. Igual el brillo, pues obviamente si yo le voy ahí como marcando o aumentando el brillo dentro de esta iluminación, pues se va a hacer mucho más grande. La parte central, podemos observar en el ejemplo, yo reduzco y esto también automáticamente se va reduciendo. Entonces, esta es cuestión ya de cada uno dependiendo la ilustración o la imagen que nosotros estemos creando y a la que queramos resaltarla con una iluminación. Esta parte de acá, donde dice aureola, igualmente es la iluminación que va a generar esta parte alrededor del centro, digámoslo así, la siguiente parte. Si yo la empiezo a modificar, obviamente todo mi destello va a empezar a modificarse el tanto de tamaño. Como pueden ver, toda la iluminación se va a incrementar. Eso es en cuanto a la a la parte de la aureola. Igual la tolerancia va a respetar el tono o el color que esté por debajo de este destello y va a tratar como de que haya una buena iluminación. Si es que yo le saturo, pues obviamente va a quedar muy mal. Si es que le bajo, entonces igual no va a ser como la manera correcta que nosotros queremos aplicar este destello. Y pues ya, como les dije, eso es cuestión ya de cada quien como decidamos configurarla. Esta parte de aquí, de los rayos, nosotros podemos desactivar o le podemos igual configurar de acuerdo a nuestro criterio. Si yo le desactivo esto, podemos ver que ya estas líneas azules que teníamos cruzadas por aquí se desaparecieron. Entonces, eso es una como otra manera de poder resaltar el destello para que genere, como hemos visto de pronto, en una fotografía de... en la noche más que todo, cuando nosotros tomamos una fotografía a una luz, por ejemplo, un post, podemos observar que la iluminación del post empieza como a hacerse en muchas líneas alrededor, rayos así que destellan desde el foco. Entonces, podemos también dar esa misma configuración. Si yo le activo y le puedo dar, le puedo empezar a subir o a bajar la cantidad de rayos que me van a aparecer dentro de mi iluminación de mi destello. Yo le puedo poner inclusive la cantidad que yo quiera, pero obviamente va a depender también del tipo de imagen que nosotros estemos realizando. Lo mismo, como dice aquí, si queremos que la amplitud del destello sea más larga o más pequeña. Yo igual puedo configurar para que esto se reduzca, para que esto se haga mucho más grande. Podemos ver. Entonces, igual, nada, es cuestión de ir probando y ver qué tal nos queda dependiendo de lo que nosotros estemos realizando. Ahora, vamos a la siguiente parte en donde dice anillos. Aquí en los anillos vamos también a tener la opción de desactivarle y puedo ver que la iluminación principal que es esta, en donde resaltaba inclusive los rayos que yo puedo agregarle, también le puedo desactivar y le puedo activar. Es lo que les había dicho, esa iluminación que se genera a partir de la luz principal del destello. Ya vamos a ver esos efectos de unas imágenes que vamos a buscar en internet. También esto se puede configurar. Yo le puedo empezar a mover el trazado más grande los puntos. Por ejemplo, vamos a ponerle un 800 para ver la diferencia que genera. Si yo quiero modificar este mismo destello, simplemente doy doble clic en la misma herramienta. Si es que por algún caso se me aplicó lo que yo necesitaba. Por ejemplo, si por error me salí de este cuadro de diálogo o de este cuadro de configuración y yo no puedo o no sé qué hice y quiero modificar, pues obviamente como les había mencionado, voy a darle ok. ¿Y ahora qué hago? Doy doble clic aquí y se me aparece nuevamente esto. Entonces es cuestión igual, vamos a seguir configurando. Si yo me voy aquí, voy a mover esto por aquí abajo, en el número de anillos puedo ver cómo empiezan a modificarse. Empiezan a aparecer más anillos y más anillos. Entonces voy a aumentarle, vamos a ver si le colocamos un 50. Ya, podemos ver que a partir del punto central de iluminación se van a generar 50 anillos más. Es como 50 mini destellos que van a empezar a aparecer a partir de la iluminación central. Pues este número creo que es demasiado exagerado, vamos a dejarle unos 20. Y eso si no le podemos rebajar más dependiendo de lo que estemos haciendo. Igual, en esta parte de aquí, en donde dice más grande, está el 50%, es el tamaño de estas iluminaciones. Si yo le aumento, pues obviamente es muy exagerada la iluminación. Entonces, por defecto, el ilustrador nos dice que un 50% es como un tamaño razonable para que pueda verse muy bien. Igual, aquí en esta parte donde vemos la dirección, es la orientación que va a tener nuestro destello. Nosotros, como en el inicio, habíamos podido dar un clic, después soltar, dar otro clic y mantenerlo presionado y empezar a arrastrar. Entonces, digamos que esa es la manera manual de nosotros mismos saber o colocar hacia dónde va dirigida la orientación del destello. O si no nos gustó, si queremos cambiarla, pues también podemos cambiarla en esta parte de aquí. Si yo empiezo a mover, empiezo a rotar todo esto manualmente, vemos cómo mi destello también empieza a girar. Si por algún caso yo estoy modificando algo de aquí, por ejemplo, empiezo a mover esto y no me aparece y digo, pero si hice todos los pasos, está seleccionado mi destello y yo estoy moviendo esto de aquí y no hace nada. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que hay que siempre activar esta casilla de previsualizar para nosotros ir viendo al momento que estamos modificando alguna cosa. No simplemente en esta parte del destello. La mayoría de herramientas que nosotros utilizamos dentro del programa, ya haya sido en Photoshop o en este caso en Ilustrador, nos da esta opción de previsualizar para nosotros ir viendo al instante qué es lo que estamos haciendo y ver si está bien lo que estamos haciendo o si no está muy exagerado o lo que hayamos estado modificando. Entonces, siempre darle en previsualizar para tener en cuenta hacia dónde o qué es lo que estoy haciendo. Ok, entonces, ahorita una vez que nosotros ya tenemos identificado cómo aplicar esta herramienta del destello, yo voy a ahorita aplicarla sobre un color para nosotros poder observar de mejor manera. Ahora, la aplicación del destello va a diferir bastante del tipo de cosas que estemos haciendo. Obviamente, si queremos resaltar, por ejemplo, un texto para que genere o se vea mucho mejor el destello, obviamente tiene que ser un color, digamos, no tan claro. Por ejemplo, si yo lo aplico sobre un fondo tipo mármol o un fondo sobre amarillo muy clarito, no se va a notar también el destello, simplemente si es que esto lo aplicamos sobre un fondo oscuro, pues obviamente va a resultar mucho más. Entonces, para el ejemplo vamos a borrar esto. Vamos a crear un objeto, vamos a generar un rectángulo, voy a dibujarlo aquí, voy a pintarlo de color negro y listo. Ahora, entonces aquí yo ya voy a poder aplicar mi destello y voy a ver cómo genera o cómo se genera esto. Manteniendo presionado donde está el rectángulo, la herramienta de rectángulo, me voy hacia aquí abajo, en donde dice herramienta de destello, selecciono y listo. Voy a ampliar esto un poquito más. Voy a dar un clic y se me abre automáticamente esto, pero ahora yo quiero hacerle manualmente. Entonces voy a empezar a arrastrar, suelto, me voy un poquito más hacia la derecha, al menos arrastro hasta donde yo quiero que se elimine y suelto. Entonces, aquí ya se puede apreciar de mejor manera cómo se genera esta herramienta de destello, cómo se va a aplicar de una manera más vistosa, porque nosotros lo habíamos estado haciendo sobre un fondo blanco, inclusive que es como un color en el que no va a resaltar esta herramienta de destello. Esto también podemos aplicarlo si es que estamos trabajando en una fotografía, por ejemplo en un atardecer, podríamos colocar el destello directamente en la fuente de iluminación. En este caso, si es un atardecer, sería el sol, podríamos aplicarlo directamente y pues de esa manera generaríamos como el efecto de iluminación que se aparece cuando nosotros tomamos una foto directamente hacia sol. Imagino que muchos de ustedes, inclusive compañeros, han visto ese efecto que aparece cuando tomamos una fotografía hacia una fuente de iluminación, como que genera unos círculos aparte de la fuente de iluminación central. A ver, esta parte de aquí le voy a oscurecer un poquito más porque está como muy mórado. Ya, ahí, listo, ahí ya se va a poder ver mucho mejor. Entonces de esa manera nosotros podemos generar el destello. Vamos a modificar este destello para ver si es que podemos arreglarlo y podemos configurarlo un poco mejor. Entonces este, como habíamos visto, esta era la parte central de mi destello. Ya le puedo reducir. Vamos a darle OK. Y puedo ver cómo se genera desde una fuente de iluminación, que digamos desde el centro de esta, hacia la parte derecha, empieza como a generarse más círculos de iluminación. Vamos a crear un texto así súper rápido para ver un pequeño ejemplo. Vamos a ponerle la palabra arte. Perdón, si es que no se puede ver, sino que está por defecto el color negro en este texto. Vamos a darle un color blanco. Vamos a colocarle un trazo de aproximadamente 72. De dos. Vamos a darle un color. Vamos a darle un color, por ejemplo, un amarillo. vamos a incrementar un poquito más el trazo vamos a colocarle que ese trazo se genere a partir de la letra pero bueno aquí no nos aparece eso como habíamos visto primero tenemos que crearle contorno de este texto una vez que ya esté creado el contorno de este texto cuando le clic derecho crear contorno automáticamente ya puedo modificar esto y listo entonces yo aquí ya puedo inclusive aplicar mi herramienta del destello entonces esta capa de aquí o mejor dicho el objeto que había dibujado que es el rectángulo negro de fondo lo voy a bloquear para que no se mueva si es que yo necesito mover esta palabra y listo a partir de aquí yo puedo crear ya mi pequeño destello voy nuevamente aquí al destello vamos a crearle más o menos en esta parte de aquí vamos aquí en la parte de la A vamos a dar un clic vamos a generarle el destello más o menos puede ser por ahí y el otro puede ser hasta acá no sé vamos a ver como nos queda listo entonces ahí puedo ver pero ahorita aparentemente como que no se ve bien por el hecho de que yo había modificado esto voy nuevamente a cambiar las configuraciones voy a los anillos voy a bajar el número de anillos o inclusive le puedo desactivar para ver como me queda ahorita simplemente con los rayos activados voy a dar aquí y puedo ver que me parece como solamente iluminada mi parte central ya habíamos visto que eso se refiere a la opacidad del destello si yo le subo mi opacidad vamos a subirle al 100% para que podamos ver voy a darle ok vamos a darle aquí puedo ver que ya se ve un poco mejor inclusive si yo quiero seguir modificando esto nuevamente voy acá puedo aumentar el brillo de esto esto es la parte central perdón me había estado confundiendo la parte central y los rayos son acá entonces vamos a ver si le puedo rebajar la tolerancia para ver como nos queda si no se ve tan bien porque esta con muchos rayos podemos rebajarla nos vamos a dejarla unos 10 y de esta manera ya podemos observar si nosotros hacemos un zoom podemos observar que aparecen unos pequeños rayos en la parte desde la parte central hacia afuera vamos a ver si cambiándole el color del fondo pues resalta un poquito más vamos a ponerle un color un color vamos a ver si le colocamos un verde a ver a ver listo aquí si se puede apreciar un poquito mejor ya la parte del destello si me acerco más ya vamos a ver si le modificamos un poquito más para que resalte vamos a ponerle vamos a ver si le modificamos la tolerancia lo bajamos es como que se estira el la parte del destello vamos a ver si le movemos el brillo esta es cuestión ya simplemente como de ir jugando a medida de lo que nosotros necesitemos puedo dejarla ahí si yo le muevo esto de acá se van a ser mucho más grandes rayos yo puedo moverle hacia acá para ver la aureola como se va generando se va haciendo como más grande a partir del centro la aureola es esta parte de aquí y listo a ver vamos para atrás y aquí si ya se puede apreciar de mejor manera el destello que había estado yo generando a partir de la letra A yo voy a crear otro destello por acá vamos a ver que nos queda listo vamos a ver si reduciéndole la opacidad nos genera un mejor efecto dentro de la dentro del centro por acá listo entonces nosotros de aquí podemos ver que ya genera como un cierto brillo a partir de del destello que estamos creando y obviamente nos ayuda a que resalte una zona de en este caso el texto que estamos creando y si es que yo por ejemplo me gusta este destello yo quiero que el mismo destello esté acá pero yo ahorita hice otro destello y modifique las cosas como habíamos visto antes seleccionamos un destello con la herramienta mover una B pequeña mantenemos presionada la tecla ALT y podemos moverla al lugar que nosotros queramos automáticamente sin tener que configurar este destello como les dije este se puede ocupar en el caso de que yo haya creado muchos más destellos pero hay uno en especial que me gustó más si necesito ese copiarlo en otro lado pues seleccionamos mantenemos presionada la tecla de ALT y de esa manera yo ya puedo ir modificando mis destellos ahora vamos a buscar una fotografía que nosotros podamos podamos crear un pequeño destello vamos a ponerle atardecer vamos a buscar en imágenes y listo podemos ocupar posiblemente esta de aquí esperemos que esté en buena calidad creo que en teoría siempre voy a decir que si vamos a ocupar esta mejor ya es un atardecer como habíamos visto que este efecto queda mucho mejor en atardeceres entonces vamos a guardar esto clic derecho guardar imagen vamos a guardarla en imágenes y con su nombre me dirijo hacia mi pantalla de ilustrador voy a abrir mi imagen aquí está aquí está listo esperamos un momento y listo se me abrió otro como otra mesa de trabajo vamos a ubicarla en la misma que habíamos estado trabajando vamos a crear una nueva capa vamos a pegar como está muy grande vamos a redimensionar presionando la tecla shift mantenemos la escala y con la tecla de alt mantenemos la proporción de la imagen sin modificar nada entonces yo le puedo mover acá voy a empezar a estudiar esto listo esto es como para el ejemplo ya vamos a mover esto para aquí abajito un poco y listo ahora entonces yo quiero aplicar el destello dentro de una fotografía que ya tengo me gustó me gustó tomé un atardecer está súper lindo pero quiero aplicarle esta esta herramienta entonces yo lo que voy a hacer es dar nuevamente clic en la herramienta de destello doy un clic ahora sí voy a activar estos anillos ok voy a modificar esta dirección de los anillos no sé a partir de ahí voy a ver si le muevo la los anillos vamos a cambiarle listo vamos a modificar esto vamos a rebajar el número de anillos porque están demasiados yo creo que con unos 5 tal vez muy bien el trazado igual vamos a hacerlo un poquito más largo listo lo vamos por ahí para ver el efecto que genera le voy a dar clic en ok vamos a esto subirle un poquito más del brillo subirle así los rayos vamos a hacerle un poco más largos para ver si esto nos genera un mejor efecto listo la tolerancia ya no sé si le dejo por ahí y listo vamos a darle en nacimiento de la oriola un poco más vamos a darle aquí y listo a ver ok pues aquí se quedó muy arriba esto vamos a modificar ok esto vamos a reducir porque obviamente se aumentó demasiado con lo que le hice el cambio ok vamos a darle y listo y listo si es que nuevamente me empieza a aparecer como esta esta este error que el destello como que se me disparó para la parte de arriba lo que yo puedo hacer es empezar a girarle como habíamos visto la herramienta para girar presionando la tecla de R y automáticamente yo le puedo mover esto si o simplemente con seleccionar mi elemento yo puedo ver aquí puedo moverle manualmente esto y podemos ver vamos a bajarle un poquito la saturación a esta imagen vamos a vamos a irnos por acá vamos a bajarle un poquito la opacidad a ver listo no se movió bueno entonces a ver el destello que nosotros habíamos generado está a partir de esta parte de aquí pero obviamente no se le puede apreciar tanto porque no nos falta un poquito más de de intensidad vamos a moverle la opacidad así al 100% vamos a seguir modificando como les dije esto ya es cuestión de simplemente empezar a a jugar empezar a mover los destellos de donde están ubicados vamos a hacerle vamos a rotarle un poquito a moverle y ahí sí ya se puede apreciar un poquito más la parte del destello nosotros ya hemos visto si es que yo le retiro esto de aquí mi destello dentro de la fotografía como que nosotros podemos observar en esta parte a la izquierda del sol casi no se lo puede apreciar muy bien voy a ver si le hago rapidito con otro ejemplo como se nos genera ya una pequeña iluminación a partir de esta parte central del destello vamos a buscar rapidito una una imagen de un anochecer vamos a cambiar por acá vamos a buscar un anochecer vamos a ver si es que nos ayuda una imagen vamos a ver si nos ayuda esta de acá vamos a ver con esto ya vamos a guardar de derecho guardamos guardamos nos regresamos a nuestro programa abrimos abrimos vamos a abrir nuestra nueva imagen aquí ya hemos descargado abrimos listo vamos a aplicar aquí sí el destello vamos a ver qué efecto nos genera a ver si vamos a cambiarle el crecimiento vamos a ver ya aquí sí ya se puede apreciar un poquito más nuestra nuestro destello que habíamos estado creando vamos a ver si le generamos nuevamente uno desde cero vamos a crear un destello más o menos aquí si pueden ver que yo empiezo a mover el destello es puedo hacer esto utilizando la barra espaciadora mantengo presionado empiezo a mover si es que no quiero que gire mantengo presionado las dos teclas la barra espaciadora y de esa manera ya puedo empezar a agrandar mi destello ya tengo mi primer destello aquí y voy a generarle hasta aquí la iluminación y listo vamos a observar esto vamos a configurarle ahorita vamos a hacerle un poco más grande el diámetro del del destello vamos a darle clic en ok vamos a ver ahora sí cómo se va a notar la diferencia de mi destello principal esta es la imagen designada de la aplicación de esta herramienta del destello voy a activarla y podemos ver como que ya se va generando una un cierto efecto de iluminación como cuando nosotros tomamos una fotografía directamente a la luna yo aquí también puedo modificar la transparencia del destello vamos a ver si le ponemos en superponer no, no se genera el efecto vamos a dejarle en multiplicar no, ya peor perdemos la iluminación la iluminación entonces simplemente lo que podemos decir una vez que nosotros ya tengamos configurado como la fuente de iluminación ubicarla en un punto específico no se por ejemplo inclusive en esta parte podemos crearla desde ahí o en la parte central de la luna vamos a modificar esta parte un poquito para que no se vea tan iluminada esa parte de ahí y pues aquí ya podemos observar como se genera ese pequeño efecto de iluminación dentro de un dibujo que nosotros estemos creando como habíamos visto anteriormente dentro de un texto inclusive se lo puede aplicar para que resalte en cierta manera si es que nosotros estamos aplicando este efecto en algún objeto y pues de esa manera se ocupa esta herramienta posteriormente los siguientes compañeros van a estar indicándoles más herramientas basadas en más o menos relacionadas con este tipo de de cosas que aprendimos el día de hoy y pues de esa manera continuamos con la siguiente persona me despido soy David Maldonado y pues les pido a ustedes también que continúen viendo nuestros videos para que sigan aprendiendo y nutriéndose cada vez más buenas noches con todos mi nombre es Evelyn Navarrete a continuación les voy a explicar cómo cómo colocar una imagen en ilustrador o cómo importar bueno una vez que nosotros ya estemos en ilustrador existen dos maneras de colocar o importar una imagen en esta en este ejemplo les voy a explicar con la opción de archivo y nos dirigimos hacia la opción de colocar una vez que nosotros ya damos clic en colocar tenemos las diferentes imágenes que nosotros hemos descargado para poder realizar este ejemplo bueno en este caso les voy a realizar dos ejemplos con importar imágenes bueno en este caso buscamos en internet imágenes jpg que no tengan fondo porque si buscamos algunas imágenes que tengan algún fondo vamos a observar que no que no se pueden generar algunos cambios o no podemos colocar en en algunos en algunas figuras que nosotros tengamos con color porque se puede observar el fondo de los demás de las demás imágenes bueno en esta opción elijo la imagen que yo necesito y selecciono colocar y doy clic en la parte que yo quiero que la imagen empiece bueno como pueden observar esta imagen no tiene no tiene fondo bueno en esta ocasión le voy a le voy a cambiar el tamaño para que no se nos haga de dañar nuestra imagen realizamos con shift y arrastramos para que no se nos deforme nuestra imagen para seguir aumentando más imágenes nos dirigimos hacia la opción de archivo colocar y colocamos nuestra siguiente imagen que necesitamos bueno una vez que nosotros ya tenemos nuestra imagen de igual manera con shift y arrastramos para que nuestras imágenes estén en una mejor posición en el tamaño que nosotros necesitamos como pueden observar aquí ninguna de mis de mis imágenes tiene fondo bueno para eso voy a elegir la herramienta de elipse para agregar un texto de manera circular estas serían las opciones que anteriormente mis compañeros ya les han ido explicando de poco a poco para poder realizar algunos ejemplos con estas opciones bueno una vez que ya tengamos la circunferencia nos dirigimos hacia la herramienta de texto en trazado y seleccionamos elegimos nuestra figura como pueden observar aquí ya se coloca el texto que yo elegí bueno aquí voy a dirigirme hacia la opción de propiedades y voy a cambiar el tamaño de la letra bueno en este caso lo voy a dejar en 24 y si necesito después ya lo voy modificando y de igual manera voy a cambiar la fuente en este caso voy a colocar un texto que diga buena alimentación una vez que ya tengamos le vamos a cambiar el la fuente que no que necesitemos y aquí vamos buscando la opción de fuentes que tenemos para poder agregar agregar una que a nosotros más nos parezca y ya una vez que estemos aquí en esta ocasión le voy a separar el el espaciado de las letras que tenemos sea el caso que nosotros necesitemos en esta parte de aquí yo me voy a dirigir a alinear y voy a colocar en centrar para que se nos haga de centrar una vez que yo ya tengo aquí mis dos imágenes me dirijo hacia la opción de un rectángulo y lo coloco en todo el lienzo que yo tengo aquí en la parte de aquí voy a elegir otro color de relleno como anteriormente mis compañeros ya les explicaron que podemos realizar degradados bueno en este caso yo voy a elegir uno de los que ya tenemos en nuestro en nuestra opción de muestras bueno una vez que ya esté nuestro rectángulo nos dirigimos a la opción de organizar y nos dirigimos hacia la opción de enviar detrás como pueden observar aquí ya están nuestras imágenes sin el fondo porque si estuviese con fondo no pudiésemos realizar estos cambios que en este momento estamos haciendo voy a aumentar el tamaño y en esta opción le vamos a colocar de la manera que nosotros necesitemos bueno para aumentar algo más en nuestro lienzo nos dirigimos hacia la opción de herramienta y elegimos la opción de herramienta estrella y podemos colocarla en los cuatro lados y de igual manera podemos colocar otro color y podemos duplicar seleccionamos nuestro nuestro objeto al y clic y arrastramos hacia la parte que nosotros necesitamos duplicar una vez que ya tengamos el tamaño en nuestras estrellas ya podemos ir ya podemos ir añadiendo más más información en nuestro lienzo yo me voy a colocar otro color a las estrellas como pueden observar aquí ya están y esta sería la primera parte de cómo añadir o colocar imágenes de la manera de archivo y colocar creamos una nueva una nueva hoja de trabajo para realizar el siguiente ejemplo una vez que nosotros ya tenemos nuestra nueva hoja de trabajo podemos dirigirnos hacia la carpeta que nosotros tenemos nuestras imágenes descargadas para poder realizar los cambios en este caso voy a utilizar estas imágenes bueno una de las maneras que también podemos realizar es arrastrando nuestra imagen hacia nuestro hasta nuestra nueva hoja de trabajo como pueden observar esta imagen tiene un fondo y en este caso a nosotros no nos va a servir para realizar los cambios que hicimos en nuestro en nuestro primer ejemplo bueno como no nos sirve el eliminamos y así vamos buscando las imágenes que nosotros ya descargamos los cambios ya como pueden observar aquí tenemos varias imágenes en este caso yo voy a ir buscando seleccionando la imagen que no tenga un fondo de pantalla para poder realizar los cambios si no podemos dirigirnos hacia el internet y descargar pero como yo tengo aquí algunas descargadas voy a elegir cualquiera de las que yo tengo aquí bueno vamos a dejar esta imagen para explicarles más o menos lo que no podríamos realizar si es que una imagen tiene un fondo bueno seleccionamos la carpeta en la cual nosotros tenemos nuestras imágenes y de tal manera vamos agregando como pueden observar esta imagen también tiene fondo y como no la necesito la eliminamos la eliminamos y para modificar el tamaño con SHIFT y para modificar el tamaño con SHIFT y con el mouse vamos modificando la imagen que tiene el fondo le voy a le voy a sacar de mi lienzo una vez que yo ya tenga aquí mi imagen como pueden observar aquí me salen cuatro líneas en nuestras imágenes cuando vamos insertando y de tal manera que podemos incrustar o enlazar pero ese es un tema que ya mi compañera les va a explicar en este caso vamos a crear una circunferencia y le vamos a colocar un tamaño en el trazo como aquí está en el relleno procedo a invertir o intercambiar el color y de esta manera igual podemos aumentar el tamaño en el trazo de nuestra circunferencia que hemos creado bueno en este caso yo le voy a dejar en este caso yo le voy a dejar en ese color y una vez que nosotros ya tengamos así nuestros nuestras imágenes ya importadas o colocadas como de las dos opciones que les expliqué ya podemos ir agregando más imágenes más texto todo lo que nosotros necesitemos bueno aquí voy a colocar con la herramienta de texto de igual manera vamos a colocar alimentación saludable bueno y de igual manera que vamos a cambiar la fuente de nuestras letras una vez que ya tenga igual voy a modificar el tamaño podemos colocar fuera de nuestra circunferencia o dentro eso ya depende de cada uno de nosotros una vez que ya tenemos de igual manera realizados los cambios que nosotros necesitemos nos vamos a dirigir hacia la herramienta de rectángulo para colocar un color en el fondo de todos nuestros y de igual manera le voy a agregar un degradado ya una vez que nosotros ya tenemos nuestro degradado seleccionamos nuestro rectángulo y nos dirigimos hacia la opción de organizar y enviar detrás como pueden observar ya se generan todos los cambios que yo le voy realizando como pueden observar una imagen que tenga fondo no nos podría servir en esta ocasión porque se vería el fondo que tenemos aquí que en esta ocasión es blanco por eso es importante buscar imágenes sin fondo para poder realizar este tipo de trabajos para que todo lo que yo tengo aquí en el lienzo sea una sola imagen seleccionamos todo y nos dirigimos hacia la opción de el objeto y colocamos agrupar y ahora como pueden observar ya es una sola imagen todos los elementos que tenemos bueno en esta ocasión lo voy a dejar así nuestra imagen de aquí ya podemos colocarla en nuestro anterior trabajo podemos realizarlo con control c o control b o simplemente seleccionamos todo nuestro objeto como en este momento ya está agrupado para que podamos mover todos todos los objetos que tenemos y soltamos esa sería otra de las maneras que podemos igual copiar nuestros documentos de un documento a otro y ya vamos a arreglando de la manera que nosotros más nos parezca o mejor sal como la imagen que yo yo realicé en este momento entonces esta ya tiene un color de fondo y por eso se observa de esta manera en la parte inferior como es por un ejemplo les voy a colocar así y para guardar nuestra nuestra imagen nos dirigimos hacia la opción de archivo y podemos exportar aquí tenemos la opción de exportar para pantallas y exportar como damos clic en exportar como y aquí nos sale el tipo de como el tipo de archivo que queremos que se guarde en esta ocasión ya lo voy a guardar como un archivo jpg y le vamos a colocar un nombre para que después nos podamos acordar como se guarda nuestro archivo en esta ocasión les voy a modificar nuevamente este a estos archivos para que puedan quedarse bueno ya como exportamos un documento vamos a buscarlo para y colocamos en abrir bueno de igual manera nos dirigimos hacia la opción de archivo y exportar vamos a modificar el nombre y vamos a poner alimentación y aquí ya nos salen las opciones que tiene para guardarse como jpg que es la opción que yo elegí como pueden observar aquí ya está el trabajo que nosotros hemos realizado con la opción de de importar o colocar archivos y esta es la segunda opción que yo le realicé con con el objeto que yo antes tenía bueno de igual manera yo había guardado aquí ya con esta opción y nos dirigimos hacia hacia nuestra carpeta donde asignamos que se guarde cada documento y colocamos en abrir y colocamos en abrir como pueden observar aquí ya se observa de una mejor manera y de tal manera que ya podemos ir añadiendo más más figuras o más texto bueno les voy a repetir cuáles son las dos opciones que tenemos para colocar una imagen y bueno la primera opción es dirigirse hacia archivo nos dirigimos hacia la opción de colocar o también podemos colocarlo con el presionando mayúsculas y control p y aquí nos aparece nuestra ventana o nuestra nueva carpeta donde nosotros tenemos colocados nuestros archivos y seleccionamos nuestro nuestra imagen y damos clic en colocar yo puedo colocarle desde la parte que yo elijo archivo colocar y en este caso ya lo voy a colocar desde el inicio de nuestro y esta sería una de las opciones si no también podemos realizarlo una segunda opción que es dirigirnos hacia nuestra carpeta donde tenemos todas nuestras imágenes y seleccionamos nuestra imagen y arrastramos hacia nuestra ventana de ilustrador y saltamos en la parte que nosotros necesitemos como pueden observar de las dos maneras es súper fácil y súper práctico realizar estos estos ejemplos de igual manera podemos ir modificando todo el tamaño que nosotros tengamos bueno y esto ha sido todo a continuación mi compañera les voy a explicar un poquito de incrustar y enlazar imágenes buenas noches con todos les voy a dar a conocer hoy lo que es el enlazar y incrustar las imágenes voy a empezar a compartir pantalla para darles a conocer un poquito sobre el tema vamos a seguir vamos a seguir Ya, hoy veremos sobre enlazar y incrustar. Un momentito. Cuando colocamos un gráfico verá una versión con la resolución de pantalla del archivo en el diseño, de manera de que podrá verlo y colocarlo, aunque el archivo de gráfico real puede estar enlazado o incrustado. Ya, ilustración enlazada. La ilustración enlazada está conectada pero permanece independientemente del documento, por lo que el tamaño de este es menor. Puede modificar ilustraciones enlazadas utilizando los efectos y herramientas de transformación. Sin embargo, no puede seleccionar y editar componentes individuales de la ilustración. Puede usar el gráfico enlazado muchas veces sin aumentar de forma significativa el tamaño del documento. También puede actualizar todos los enlaces a la vez. Cuando exporta o imprime el gráfico original, se recupera, con lo que se crea el resultado final a partir de la resolución completa de los originales. Ya, ilustración incrustadas. Las ilustraciones incrustadas se copian en el documento a resolución completa, por lo que el tamaño del documento es mayor. Puede actualizar el documento cuando quiera, siempre y cuando la ilustración esté incrustada, el documento será independiente. Ya, para determinar si la ilustración está enlazada o incrustada o cambia el estado de uno a otro, utilice el panel enlaces. Si la ilustración incrustada contiene varios componentes, puede editarlos por separado. Por ejemplo, si la ilustración contiene datos vectoriales, ilustrador los convierte en trazados, que pueden modificar utilizando herramientas y comandos de ilustrador. El ilustrador mantiene también la jerarquía del objeto, es decir, como grupos y capas. En las ilustraciones incrustadas de determinados formatos de archivo. Ya, incrustar un archivo vinculado. En lugar de enlazar a un archivo que haya colocado un documento, él también puede incrustar o almacenar el archivo dentro del documento. Al incrustar un archivo, se rompe el enlace al original sin el vínculo. El panel de enlaces no le alertará cuando el original cambie y no podrá actualizar el archivo automáticamente. Hay que tener en cuenta que la incrustación de un archivo, en lugar de la vinculación al original, aumenta el tamaño de archivo al documento. Edición de ilustraciones originales. El comando editar original le permite abrir la mayoría de los gráficos en la aplicación en la que los ha creado de manera que pueda modificarlos según sea necesario. Una vez que guarde el archivo original, el documento en el que lo vinculó se actualiza con la nueva versión. Tenemos también lo que son ilustraciones incorporadas y vinculadas en el panel de enlaces. Información general del panel de enlaces. Utiliza el panel de enlaces para ver y gestionar todas las ilustraciones enlazadas o incrustadas. El panel muestra una miniatura de la ilustración y utiliza íconos para indicar su estado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, digamos, del panel de enlaces. En donde tenemos diferentes íconos, como es un ejemplo, aquí tenemos, esto se lo dice, lo llama como miniatura. Y esto símbolo, y vemos que tenemos diferentes símbolos. Bueno, aquí en la opción A es una interacción de transparencia. O sea, digamos, este ícono, este símbolo. En la B es la ilustración que falta. Es decir, cuando falta una ilustración, nos va a marcar de esta manera. La C es ilustración incrustada. Este es el símbolo de una ilustración incrustada. Y la D es la ilustración modificada. Sí, modificada. Y en el último ejemplo vemos que no tiene ningún símbolo. Es decir, que esa es una ilustración enlazada. En este caso vamos a ver lo que son el incrustada, como aquí vemos este símbolo, y la enlazada que no nos presenta ningún símbolo. Voy a empezar a compartir pantalla de mi programa de ilustrador. Para darles unos ejemplos. Ya tengo aquí mi programa de ilustrador, tengo aquí mi ventana. Lo que hoy les voy a dar a conocer, como les decía, es los enlazados y los incrustados. Como ya nos dieron mis compañeros anteriormente, para importar lo que es una imagen, nos vamos a ir a archivo. Bueno, voy a darles nuevamente archivo. Nos vamos a lo que es la opción de colocar. Y vamos a elegir, bueno, aquí ya tengo mis imágenes. Podemos elegir cualquier imagen que nosotros queramos para nuestro ejemplo. Bueno, voy a elegir lo que es esta imagen. Ya tengo seleccionada mi imagen, voy a darle colocar. En este caso les voy a dar lo que es un ejemplo sobre... Ahorita voy a elegir sobre lo que es la imagen enlazada. En caso de que nos presentemos, se presente aquí con un visto, simplemente le quitamos el visto. Y ponemos colocar. Ya. Tenemos aquí nuestra imagen. Vamos a arrastrar para colocar lo que es nuestra imagen. Bueno, aquí vamos viendo si la hacemos más grande o más pequeño, de acuerdo a cómo querramos. Ya tenemos aquí lo que es nuestro... Ya nuestro... Nuestra imagen. Voy a deseleccionar y ya tenemos ya colocada lo que es de nuestra mesa de trabajo. Bueno, aquí lo que en estas herramientas de enlazar y incrustar, vamos a trabajar también lo que es con el panel de enlaces. Y para ello nos vamos a ir a lo que es ventana. Y vamos a buscar lo que es la opción enlaces. Entonces, damos clic. Y ya nos aparece lo que es de aquí el panel de enlaces. Como pueden ver, ustedes ven la miniatura de nuestra imagen que tenemos en nuestra mesa de trabajo. Tenemos al lado izquierdo. Esto se lo denomina como miniatura. Y lo que tenemos aquí es el símbolo. Este es el símbolo como vimos en el ejemplo. Este es el símbolo de incrustado. Es decir, que nuestra imagen está incrustada. Y como lo podemos reconocer, es simplemente por el símbolo que tenemos a nuestro lado derecho. Una vez que ya tenemos nuestra imagen aquí, bueno, como les decía, ¿no? Este es el símbolo para ver que nuestra imagen está importada. Ya. A continuación, voy a elegir el mismo archivo. Me voy nuevamente a lo que es archivo, colocar. Y voy a elegir nuevamente nuestra imagen. Pero en este caso, como nosotros ya elegimos el elemento incrustado, ahora en cambio vamos a elegir lo que es la imagen enlazar. Y para ello tenemos aquí unas opciones en donde nos dice enlazar, plantilla, reemplazar o mostrar opciones de importación. En este caso voy a darle clic en donde dice enlazar. Y ponemos colocar. Ya. De la misma manera nos aparece este cuadradito. Simplemente arrastramos. Si le queremos hacer un poquito más grande. Lo hacemos. Y ya tenemos. Ya. Tenemos nuestra imagen incrustada y también tenemos nuestra imagen enlazada. Como pueden ver, al momento que nosotros le hacemos clic aquí, aquí también pueden ver en el cuadrito de enlaces, en el panel de enlaces, que como les decía, la imagen que tiene la miniatura y con el símbolo es incrustado. Y en la imagen que no tiene el símbolo es enlazado. Ya. Damos clic aquí en nuestra imagen, lo que es enlazado. Y nos vamos a ir a lo que es este menú de enlaces. Damos clic en nuestro menú y nos vamos a la opción a ir a enlace. Y vemos que nos marca lo que, o sea, nuevamente nos marca a nuestra imagen que está enlazada. De esta manera también podemos, digamos, seleccionar nuestra imagen. Podemos seleccionar de esta manera o nos vamos simplemente, deseleccionamos, seleccionamos acá en nuestro panel de enlaces, realizamos un clic aquí, nos vamos a ir a enlace y ya nos selecciona nuestra imagen. De la misma manera que aquí tenemos, bueno, pero también todos se preguntarán, bueno, pero que, digamos, cuál es la diferencia de trabajar tanto con la imagen incrustada o como la imagen enlazada. Bueno, para ello también tenemos, digamos, diferentes, bueno, tenemos una opción, antes que me olvide. Tenemos aquí una opción donde nos da esta flechita donde dice mostrar información de enlace. Podemos dar clic ahí. Y nos va a aparecer lo que es la información de nuestra, digamos, de nuestra imagen. Tenemos nombre, natural, bueno, este es el nombre de cómo teníamos a nuestra imagen. Tenemos el formato, tenemos JPG, tenemos el espacio de color, la ubicación, la ubicación es en donde nuestra imagen estuvo guardada. Tenemos las dimensiones, las escalas, lo que son tamaños y, bueno, esto también lo podemos ir modificando. Tenemos lo que es la fecha de creación, cuando tal vez bajamos de un dispositivo, bajamos de internet y de la misma manera modificado, bueno, también igual nos da una fecha. Entonces, como les decía, vamos a ver hasta cuál es la diferencia de trabajar con los elementos incrustados, como con los elementos enlazados. Para ello, voy a empezar a seleccionar y también podemos irnos a esta parte en el, acá arriba en este panel también nos aparece, nos aparece las diferentes propiedades que nos aparece aquí en información. También tenemos lo que es archivo enlazado, aquí ya nos da el nombre del archivo del cual estamos seleccionando, como decía, nombre, y también nos aparece aquí en muchas opciones con las que podemos trabajar con nuestra imagen. Podemos, a nuestra imagen que es solo enlazado, podemos también convertirlo en incrustado. También podemos editar, editar original, que este es un paso, digamos que un paso muy importante, es una opción muy importante para realizarla en nuestra imagen. Y de igual manera podemos ir a opacidad o transformar. Bueno, en este caso voy a elegir lo que es editar original. Voy a hacer un clic. Y como ven, se nos aparece, se nos aparece, digamos, este programa. Bueno, este programa de imagen, se nos abre con este programa, ya que este programa de imagen tenemos, digamos, como predeterminado en nuestro programa de ilustrador. Ya, y para ello aquí podemos modificarle lo que son, lo que es a nuestra imagen. Bueno, un ejemplo, podemos ponerle lo que es, aquí hay varias formas, podemos utilizar cualquiera de estas formas. Tenemos aquí un corazón, le podemos poner un color rojo o podemos un color amarillo para que se pueda distinguir. Ahora, ya le puedo dibujar lo que es un corazón. Y a esto le voy a guardar. Para guardar, podemos... Mate, disculpa que te interrumpa, no estás mostrando la pantalla de lo que estás modificando. No se muestra. Como les iba mencionando, se nos abre este programa. Bueno, se nos abre por lo que este programa ya tenemos predeterminado en lo que es ilustrador. De igual manera, o sea, podemos también trabajar lo que es con otros programas, como puede ser Photoshop. Bueno, aquí les voy a dibujar, voy a coger una forma, no una forma para que se pueda, para poderles explicar. Voy a coger lo que es un corazón y lo voy a dibujar. Una vez que ya tenemos ahí, a este le vamos a guardar. Podemos realizarle un clic en lo que es en nuestro para cerrar y ya nos aparece la opción de si deseamos guardar. En este caso ponemos guardar. ¿Sí pueden visualizar lo que es ilustrador? Sí, 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 sí. Entonces nos sale este cuadradito de diálogo en donde nos dice que, digamos, la modificación que realizamos de nuestra imagen en Paint. Si es que deseamos guardar, y si es que deseamos guardar, ponemos sí. Si es que no deseamos guardar, ponemos no. Pongamos sí para que se pueda visualizar. Ya, y como ven, la modificación que nosotros realizamos en nuestro programa que se abrió como predeterminado, ya nos aparece en esta parte. Y al momento que nosotros queramos igual lo que es trabajar con el elemento incrustado, no podemos realizar ningún cambio porque la imagen no nos permite. Como ustedes pueden ver, si selecciono nuestra imagen incrustada, vemos que la opción que tenemos aquí de editar original no nos aparece. Y por lo tanto no podemos realizar ningún cambio en nuestra imagen que tenemos aquí, en nuestra imagen original. Voy a darles otro ejemplo similar a este. Bueno, voy a abrir otra mesa de trabajo para poder explicarles. De la misma manera vamos a elegir lo que son las imágenes que tenemos guardadas aquí en nuestro servidor. Nos vamos a lo que es archivo, nos vamos a dar lo que es la opción colocar. Y vamos a elegir lo que son una imagen. Bueno, no cojamos de esta. Es solo para poder visualizar. Bueno, voy a elegir lo que es de esta imagen. Y voy a elegir, en cambio en este caso voy a elegir primero lo que es para enlazar. Como les decía, para enlazar tiene que estar este visto seleccionado. Entonces voy a colocar. Y ya tenemos aquí nuestra imagen. Bueno, tenemos, no les mencioné en el primer ejemplo, pero tenemos dos formas de colocar nuestra imagen. Simplemente cuando tenemos, ya nos aparece así, podemos realizar con clic derecho de nuestro mouse y ya se nos coloca. O también podemos realizarlo, digamos, vamos a elegir nuevamente. Elegimos nuestra imagen que esté enlazada y colocar. Y al momento que ya nos aparece de esta forma podemos seleccionar y arrastrar. Y ya nuestra imagen ya está, ya está colocada. Este es nuestro primer ejemplo sobre la imagen enlazada. De la misma manera vamos a irnos a lo que es el, a lo que es la imagen incrustada. Nos vamos a archivo. Colocar y voy a elegir lo que es la, la misma imagen. Pero en este caso voy a quitarle lo que es enlazar. Y voy a poner colocar y voy a arrastrar. Ya tenemos aquí mi imagen. Imagen enlazada e incrustada. Para poder visualizar si es que, o sea, cuál es la diferencia entre, entre estos dos. Podemos realizarlo con control Y. Y vemos que en la primera imagen teníamos, digamos, estas líneas diagonales, que significa que está enlazada. En cambio en la segunda no tenemos las líneas diagonales, es un solo objeto. Nuevamente ponemos control Y. Y ya tenemos aquí nuestros, nuestros dos ejemplos. En, como les decía, enlazados, es, trata de que los, los, los elementos estén dentro de un documento. Aunque sea de manera forzada, no para evitar que las imágenes que se usen dentro de, de mi documento, se puedan, se puedan modificar. Y lo que son también en los, las imágenes enlazadas, permite editar, como vieron, se puede, se puede editar imágenes con otra aplicación, como puede ser Photoshop. Y también a la misma imagen, o sea, se puede copiar y pegar una imagen tantas veces que se desee. Eh, incluso sin, sin incrementar el tamaño del, del archivo que tenemos. En cambio, lo que es la, los, las imágenes incrustadas, al momento de, yo que sé, de mover o eliminar las carpetas, porque vamos a ver cómo también podemos guardar estos elementos en carpetas. Y, y esto no se puede, al momento que nosotros realizamos la eliminación de carpetas, esto no puede generar, o sea, desvinculaciones de, de imágenes. Entonces, eh, también de la misma manera, a esta, digamos, a este archivo, lo que es, es ya un archivo, digamos, una imagen enlazada. Bueno, le voy a hacer una, voy a copiar, voy a hacer un, voy a copiar a esta imagen. Ya, tengo, voy a hacer una copia para explicarles cómo también a nuestra imagen y lo que está enlazada, se puede realizar una incrustación. Se puede realizar, y se puede realizar, y se puede realizar lo que son de, de dos formas. Bueno, la primera, eh, podemos seleccionar, y, como pueden ver aquí en nuestra, en nuestra barra de propiedades, eh, como ven, tenemos archivo enlazado, por lo que este archivo es enlazada. Eh, y tenemos aquí una opción donde nos dice incrusta. Eh, podemos seleccionar. Y vemos que ya nuestra imagen ya no, ya no está enlazada. En caso de que nosotros también queramos comprobar, eh, podemos hacer control, y, y vemos que ya simplemente son ya, digamos, elementos, elementos simples. O de la otra manera también, eh, podemos hacer, eh, digamos, seleccionamos nuestra imagen. Eh, nos vamos lo que es a objeto. Nos, eh, vamos a elegir lo que es la opción rasterizar. Damos ok, ok. Y nos va a aparecer este cuadradito de, de diálogo. Aquí, de igual manera, podemos ir lo que es cambiando, perdón, eh, podemos ir cambiando el modelo de, de color. Bueno, en este caso tenemos lo que es, eh, me llegará, escala de grises y mapa de bits. Bueno, en este caso voy a dejar conseguirlo acá. Igual en resolución podemos ir, eh, cambiando de acuerdo a como nosotros deseamos. Podemos poner, eh, pantalla 72 pinceles por, ¿qué? O podemos ir cambiando a 150 o, o también podemos dejarlo en, en 300. O si nosotros queremos, de igual, elegir otro, otro valor, eh, podemos, eh, seleccionar en otro. Y podemos cambiarle aquí. En este caso voy a dejarle, eh, voy a dejarle en 300. Y depende aquí si queremos, eh, ir jugando también. El fondo, si querés, sea blanco o transparente. Bueno, lejemos el blanco. Y, bueno, aquí, en caso de que nosotros queramos, eh, utilizar el suavizar, en este caso voy a poner OK. Y vemos como nuestra imagen de igual manera ya se convierte en un elemento incrustado. Ya no es, ya un elemento enlazado ya no tiene como nuestra otra imagen que teníamos, que tiene las líneas diagonales que, eh, se puede editar. Entonces, esa sería la otra manera de, la otra manera de cómo realizarle a nuestra imagen, a nuestra imagen en imagen incrustada. Ya, eh, al tener, digamos, seleccionado y en nuestra imagen, podemos también de igual manera modificarla. Y de, y cambiando de, de como nosotros también deseamos, ¿no? Por ejemplo, si quiero, eh, manipularle a esta, a esta imagen, puedo irme a lo que es opacidad. Y puedo también ir jugando lo que es la, la opacidad. Pueden, al momento que voy bajando la opacidad, si ven que también se va realizando como una, como una marca de agua. Y de la misma manera, eh, podemos también realizarles cortes a nuestro, a nuestra imagen. Podemos seleccionar, eh, podemos recortarle. Si nosotros queremos, vamos a cogerle por aquí. Y realizamos otro, otro corte. Y ya tenemos. De igual manera, podemos ir, eh, jugando, no, puede, con los, con lo que son los tamaños de ancho, de altura. Y ahora, podemos ir cambiando aquí para poder ir cambiando, digo, nuestra imagen. De igual manera, eh, para esto también tenemos que trabajar con lo que es, como les mencionaba, con lo que es la, el, el panel de, el panel de enlace. Entonces, nos vamos a lo que es, ventana. Enlaces. Vamos a ver un poquito más grande. Y vemos que tenemos de aquí nuestro, nuestro panel de enlaces. Eh, como pueden ver, si le seleccionamos lo que es nuestra imagen enlazada, eh, nos da unas opciones, digamos, nos da todas las opciones que tenemos en este, en este contorno. Eh, como pueden ver, o sea, nos, como les decía, en esta opción nos permite, eh, ver, no, eh, digamos que toda la información de nuestra fotografía, es decir, el estado de la fotografía, como, como se encuentra. Y a su vez, también podemos ir jugando con lo que son estas opciones, que dice volver a vincular a partir de bibliotecas. Tenemos como reenlazar. Eh, tenemos, eh, la opción de ir a enlace. Eh, actualizar enlace. Y, como les decía, también aquí tenemos el, el, la opción de editar, en donde podemos editar cualquier, cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Ya, eh, bueno, aquí también hemos, eh, si no, si nos, si en caso de que no, digamos, no utilicemos este, este lápizito de acá, podemos utilizar el de acá, la opción de acá, que es, que es lo mismo, que nos permite editar, que al momento de hacer una selección, eh, selección nos ingresa al, al programa de imagen que esté predeterminado, o de la misma manera podemos elegir, eh, que trabajar con un programa que nosotros deseamos. Ya. Esta, esta opción de aquí, como dice actualizar enlace, eh, un ejemplo es para, un ejemplo ya de nosotros, trabajamos, digamos, eh, nuestra imagen, esta imagen, trabajamos, abrimos en, en Photoshop y hacemos algún cambio. Entonces, si de pronto no se realizó el cambio al momento que nosotros nos salimos y pusimos a guardar, eh, también podemos elegir lo que es esta opción. En el momento que ya salimos de, lo que es de Photoshop, eh, venimos acá a esta opción que dice actualizar enlace, seleccionamos y ya se nos guardaría los, 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 las modificaciones que hemos realizado en, eh, eh, lo que es de Photoshop. Y, bueno, eh, también nuestra imagen podemos realizarle, no solo lo que se nos abre en nuestra imagen predeterminada, sino también podemos, eh, realizarle que se abra lo que es con, con Photoshop. Eh, bueno, les voy a explicar cómo se puede cambiar nomás, eh, lo que es porque, lo que es trabajo con, con Photoshop, y importar y exportarle a los documentos. Mis compañeros les estarán explicando en las clases, en las siguientes clases. Eh, bueno, les voy a dejar, voy a compartir lo que es mi, lo que es la pantalla. Ya. En esta parte de aquí, digamos, si tenemos nuestras imágenes, eh, aquí en esta parte podemos, eh, realizarle, si queremos que esta imagen se nos abra, se nos abra, ah, con Photoshop, lo que podemos hacer es hacer clic derecho, y nos aparece esta opción que nos dice abrir con. Entonces, aquí nos da varias opciones con qué, eh, con qué programa se puede elegir. En caso de que no haya ningún programa, también podemos poner elegir programa predeterminado, y en nos aparece otras opciones. Aquí podemos poner, digamos, eh, trabajar lo que es, que se abra con Adobe Photoshop. Al momento que nosotros ya elegimos que se abra con Adobe, con Photoshop. Eh, se nos va a abrir, bueno, ahorita está un poquito lento, entonces, no se nos abre. Eh, pero ya se nos va a abrir lo que es nuestro programa de Photoshop, y cualquier, igual, cualquier elemento, o cualquier imagen que yo, eh, necesite abrir, eh, se nos va a abrir con, con Photoshop. Eh, voy a, a darles lo que es un ejemplo más. Ya, voy a elegir nuevamente lo que es, eh, archivo, eh, exportar, ahí colocar, perdón. Y voy a elegir una de las dos imágenes. Hmm, vemos qué elegimos. Hmm, bueno, voy a elegir lo que es la, lo que es letra. Esta imagen que nos dice letra. Y voy a seleccionar. Y ya está colocado. Entonces, nuevamente voy a elegir lo que es otro, otra imagen. Y voy a elegir lo que es libro, pero en este caso le voy a quitar lo que es el enlazar. Eh, como ven aquí, nos aparece en nuestro, nuestro elemento libro, está con el símbolo de que es un, un elemento incrustado, y lo que es en nuestras letras, aquí. Entonces, es un elemento enlazado. Bueno, a esto le podemos realizar, realizar cambios. Solo voy a hacer un, digamos que voy a, a insertarle en esta parte. Y en la imagen le voy a, a esta imagen le voy a poner adelante de lo que es nuestro, nuestra imagen incrustada. Ya, como decía, esto lo podemos hacer, le podemos hacer cambios. Tanto este como este. Bueno, este lo voy a poner adelante. Ya de nuestra imagen. Y podemos, para que se pueda distinguir la, la opción de opacidad, podemos realizar lo que es un, lo que es un, una marca de agua. Y de esta manera se puede ir trabajando con lo que es la, con lo que es la, los enlazados e incrustados. Y aquí, a una, a un elemento se le puede modificar, mientras que al otro elemento, como es un elemento incrustado, no le podemos, no le podemos modificar. Aquí podemos ir jugando con los, con los colores. Con la opacidad. Ya podemos dejarle de esa manera. También, y de igual manera, al momento que nosotros vamos a lo que es a guardar los archivos, bueno, les voy a colocar, bueno, podemos trabajar con estas dos imágenes. Les voy a dar un, un ejemplo de cómo al momento que nosotros vamos a guardar nuestras imágenes, va a haber un cambio tanto por lo que es un elemento incrustado y por lo que es un, un elemento enlazado. Voy a elegir lo que es, una o dos imágenes. Voy a colocar. Voy a elegir nuevamente otra imagen. Colocar. Pongamos estas garras, pero le voy a poner enlazar. Tenemos unas dos imágenes aquí. Una está incrustada y la otra está enlazada. Como podemos ver, al momento que nosotros, digamos, tenemos ya nuestros elementos ahí. Tenemos nuestros elementos ahí. Al momento que yo quiero guardar, un ejemplo, si quiero salir de aquí, voy a salir y voy a guardar, ¿no? Voy a guardar mi documento de ilustrador. Y lo voy a guardar lo que es en el escritorio. Pongamos, pongamos enlace, ¿no? Y voy a guardar en el escritorio. Pongo guardar. Y nos aparece este cuadradito. Bueno, aquí le dejamos tal como está y ponemos ok. Y esperamos un momento hasta que se nos cierre lo que es nuestro programa de ilustrador. Bueno, esperamos que se cierre. Esperemos un momentito que se cierre. Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestro escritorio guardado lo que es nuestro documento. Ya. Las imágenes que nosotros elegimos era lo que es la jarra y el café. Bueno, en este caso voy a copiar esta y esta y le voy a mover lo que es a otro lado. Voy a cortarle y voy a guardar. Voy a guardar lo que es aquí nuevamente. Ya no tenemos en nuestro escritorio. Y como podemos ver, nuevamente voy a abrir lo que es esta imagen. Ahí lo que es nuestro programa de ilustrador para que puedan visualizar qué pasó con las imágenes tanto incrustadas como en las horas. Esperemos un momentito mientras se nos va cargando nuestro programa porque... Una vez que se nos cargó ya nuestro programa, vemos que solo se apareció la imagen que incrustamos. Esto es decir que... Esto es por lo que nuestra imagen a lo que nosotros la incrustamos, como les decía, cuando está incrustada no va a hacer ningún cambio. En lo que en la imagen enlazada ya desapareció, por lo que eso se puede realizar cambios. Y al momento que nosotros guardamos nuestra imagen en otra carpeta, va a haber lo que son modificaciones, va a haber cambios. Entonces, esto sería, digamos, un ejemplo de cómo podemos guardar los elementos incrustados y enlazados en una carpeta. Bueno, a continuación les voy a realizar otro ejemplo de colocar o importar una imagen. Bueno, una vez que ya esté en ilustrador, vamos a hacerlo con la opción de abrir nuestra carpeta donde están nuestras imágenes y arrastrar hacia el nuevo documento de ilustrador. Seleccionamos la imagen que vamos a modificar y arrastramos hacia nuestro documento. Bueno, una vez que ya estemos en nuestro documento, vamos a modificar el tamaño de nuestra imagen. Para que no se nos dañe nuestra imagen, vamos a aplastar el shift y arrastramos. Una vez que yo ya tenga mi imagen insertada, me dirijo hacia la opción de herramientas o puedo realizar algunos dibujos con la opción de pluma. En este caso voy a elegir la opción de herramienta para colocar un círculo. Bueno, una vez que yo ya tenga el círculo y en el tamaño que yo necesito, voy a clonar este objeto. Para duplicar este objeto, vamos a aplastar alt y vamos a arrastrar nuestra imagen. Y de tal manera ya se nos va duplicando cada uno de nuestros ejemplos. Y de esta manera ya vamos modificando. Modificando. Y seguimos duplicando hasta que nosotros veamos que ya está de acuerdo a lo que nosotros necesitemos hacer. Bueno, en este caso voy a colocarles un color de relleno a estas circunferencias. Voy a colocar, saltándome un color en esta opción, en la primera circunferencia. Me dirijo hacia la opción de color o puedo dirigirme hacia la opción de muestra que tenemos ahí todos los colores. Bueno, en la primera circunferencia voy a colocar el color azul y le voy a quitar el trazo. Para seleccionar varios objetos mantenemos pulsado la tecla Shift. Como pueden observar aquí está de relleno blanco y el trazado azul. Entonces vamos a dirigirnos para intercambiar el color. Como pueden observar aquí ya está el color azul en nuestra circunferencia. En este caso yo voy a, de igual manera, quitarle el trazo a todas las circunferencias. Una vez que ya tenga colocado el color que necesito. Y de tal manera que elijo el color rojo. Y de igual manera le quito el trazo. Nos dirigimos hacia la opción de herramienta estrella y vamos a crear una estrella en la parte de aquí. Nuestro objeto va a generarse con el último color que nosotros mantuvimos presionado. Que en este caso es el color rojo. Y de igual manera le quito el trazado. Y a la estrella de aquí yo le duplico. Selecciono las tres y de igual manera aplastó. Selecciono Alt. Y puedo seguir duplicando si tengo más objetos. O más espacio para completar nuestras estrechas. Y así voy modificando el tamaño que yo necesito. Una vez que ya tenga completado la parte de aquí le voy a duplicar toda la... A la parte derecha. Bueno, como pueden observar aquí ya tengo. Y voy a hacer lo mismo con la parte superior y lo voy a duplicar para la parte inferior que tenemos aquí. Selecciono Alt y mantengo presionada la imagen y arrastro. En esta opción para realizar lo siguiente voy a utilizar la herramienta Ploma. Una vez que ya estoy aquí me dirijo hacia la opción de relleno y trazado. Y le quito el relleno al objeto que yo realicé o al dibujo que yo realicé. Entonces elijo el color que yo necesito. Le quito el relleno y solo me quedo con el trazo. Y en la parte de aquí ya puedo aumentar el grosor de nuestras líneas. En este caso yo le voy a colocar un número 8. O si no, de tal manera que vamos modificando a lo que nosotros necesitemos. Me dirijo hacia la opción de pluma y de la misma manera vuelvo a crear diferentes líneas. Y en la parte de aquí ya tendríamos más opciones de trazados con la pluma. En la parte de aquí ya vamos modificando de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando y necesitando para nuestra figura. Bueno, en la parte de aquí le voy a colocar igual un rectángulo. Y en la parte de aquí me dirijo hacia trazo y lo voy a dejar en un... Le voy a colocar el trazo de color negro y elijo la opción de herramienta texta. Elijo la opción de herramienta texto y me dirijo en el rectángulo que tengo. Y en la parte de aquí voy a agregar un texto y voy a colocar Super Mario. Vamos a aumentar el tamaño. Una vez que ya estoy en seleccionado el texto me dirijo hacia la opción de... De la fuente de texto que tengo aquí. Y así podemos ir buscando el texto que a nosotros nos parezca. En este caso lo voy a dejar en la opción de ahí. Y de igual manera voy a cambiar el... El tamaño de nuestro... Y de igual manera el texto le podemos colocar otro color. En este caso ya lo voy a dejar en... Ese color. Y en la parte de aquí podemos... En el rectángulo podemos de igual manera agregarle un degradado. O un color sólido. O podemos colocar el... El color a nuestro texto de igual manera. Tengo seleccionado el rectángulo, entonces me dirijo a la opción... De cambiar el tamaño del color. Y aquí elijo un rojo que a mí me parezca o puede elegir otro color. Bueno, lo voy a dejar en este color. Bueno. Y como anteriormente les había explicado que para colocarle un fondo debemos agregar un rectángulo. Lo voy a realizar de igual manera para después exportar una imagen. En la parte de aquí vamos a elegir un color sólido. Y una vez que tenga el color me dirijo hacia la opción de organizar y enviar detrás. Como pueden observar aquí ya se nos generan los cambios que estamos realizando. En la parte de aquí voy a modificar. En la parte de aquí voy a modificar la posición de los circulitos. Una vez que yo ya tengo realizado todos los cambios. He añadido texto y figuras. Selecciono toda la imagen. Selecciono toda la pantalla que tengo. Me dirijo hacia la opción de agrupar. Una vez que yo ya tengo agrupado todos los objetos ya puedo mover todos los objetos. Y la imagen que tenía por separado ahora ya es un solo objeto. Y de tal manera esto nos sirve para que podamos colocar otras imágenes. Bueno, en este caso ya lo voy a dejar en toda la hoja. Y ya una vez que tenga ya realizado todo eso me dirijo hacia la opción de exportar. Y de igual manera le voy a exportar como una imagen. Y me dirijo hacia el nombre para que pueda encontrarlo de una mejor manera. Y aquí nos aparecen las opciones que tiene el JPG. Y le damos en OK. Bueno, una vez que yo ya guardé mi imagen JPG. Me dirijo hacia mi carpeta que yo tengo destinada a que se guarden todos los archivos que realizo en Illustrator. Y coloco Abril. Y esperamos un momento que se nos abra nuestra imagen. Y esperamos un momento que se nos abra nuestra imagen. Pero como pueden observar esto sería todo lo que yo les puedo explicar. Acerca de importar y colocar imágenes. Espero que la clase de hoy les sea de mucha ayuda para sus trabajos que estén realizando. Y que nos sigan apoyando visualizando nuestros videos. Y eso sería todo. Muchas gracias.